La crisis económica provocada en parte por el coronavirus llevó al surgimiento de centenares de ollas populares y otras iniciativas solidarias con la finalidad de que a nadie le faltara alimento. Una de ellas fue Canasta Sui, que comenzó en las redes mediante una cuenta de Instagram, se viralizó en WhatsApp y fue sumando voluntarios hasta llegar a más de 300 que no pretenden más rédito que ayudara a todas las familias que necesiten una mano. Con donaciones provenientes de empresas y particulares, se compran productos de primera necesidad con los que se arman las canastas que se distribuyen en diferentes municipios y localidades del país. Cada canasta contiene arvejas, atún, harina, lentejas, arroz, polenta, leche en polvo, pulpa de tomate y aceite en cantidad suficiente para que una familia promedio de seis personas pueda subsistir durante al menos tres días. Hasta el momento se han entregado casi 250.000 canastas, que equivalen a prácticamente nueve millones de platos de comida, que fueron repartidos por todo el país entre quienes más los necesitan. Ante la cercanía del Día del Niño, Canasta Sui se propone armar 700 canastas especiales para ellos, ayudando a los merenderos 24 de Enero, Barrio Chacarita, Arco Iris, Ángeles de Esperanza y Villa Tato. Todos podemos colaborar con un aporte económico o bien ofrecernos como voluntarios para el armado de canastas que se lleva a cabo en el predio del LATU. Lo importante es ayudar para que este domingo a ningún niño le falte un plato de comida. Bueno, les damos una bienvenida enorme. Muchas gracias. Muy grande. Un placer tenerla a sacar. Que no es la primera vez que visitan este programa. Me acuerdo en los comienzos cuando Canasta Sui arrancaba y ahora hablábamos fuera de cámaras cómo Canasta Sui ha ido cambiando sus objetivos, digamos, cubriendo algunas necesidades. Recuerdo cuando repartían canastas por todo el país para una familia durante cuatro días el alimento que necesitaban y ahora están en merenderos. Cuéntanos cómo ha sido ese camino y por qué hoy están atendiendo esas necesidades en los merenderos. Bueno, arrancamos con las canastas allá por marzo. Después hicimos una pausa en octubre. Uruguay venía muy bien. Después tuvimos que volver a las ollas populares. Llegamos a todo el interior del país con más de 500 mil platos de comida, con la ayuda de los rotarios. Y hoy encontramos la necesidad en los merenderos de una situación muy crítica y es donde están los niños tan vulnerables. Entonces hace un tiempo que ya estamos ayudando directamente a los merenderos. La idea es para este domingo, que es el Día del Niño, poder juntar 700 canastas que también fueron variando. La canasta fue variando con los ingredientes. Y bueno, que se transforme en una sonrisa y apostar a esos niños que son el futuro del país. ¿Qué componen las canastas? Bueno, ahora está con cocoa, azúcar, harina, cereales, maicena y leche en polvo, que bueno, apelar a alguna empresa que nos esté mirando, que nos pueda ayudar, dar una mano, que es tan importante, que es la proteína para esos niños, que es el producto más caro que tiene la canasta. ¿Es lo que más se necesita hoy? Hoy lo que más se necesita es la leche en polvo. Bien, ¿el costo sigue siendo el mismo? Recuerdo que hablábamos de 250 pesos una canasta. ¿Es el mismo valor? 250 pesos sigue siendo el costo. Realmente, bueno, es un esfuerzo muy grande de todos los que formamos canastas porque tratamos de conseguir precios muy diferenciales para poder seguir armando a ese costo. Pero bueno, la idea es que sí, que puedan aportar desde su casa a los televidentes que nos están mirando. A través de los 0-900-9404 con 250 pesos están donando una canasta para los merenderos. 0-900-9405, 500 pesos son dos canastas. Y 0-900-9406, 750 pesos son tres canastas. Hay padrinos también. También hay padrinos, pueden hacerse madrinas, padrinos, así que bueno. ¿Cómo es en ese caso? Entran en la página de canastas y ahí pueden hacerse padrino o madrina. Contame, porque esto yo me hago la idea, pero no lo sé. ¿Cómo es cuando entregan la canasta, la reacción? Tan solo llegar al merendero y que el recibimiento de los niños, la cantidad de niños, perdón, la cantidad de niños que nos esperan con una ilusión tan grande de que les llevemos algo, de que estemos ahí. Y el poder entregar esa canasta es algo que no, es intransferible. La verdad que yo siempre invito a que vengan con nosotros a acompañarnos, porque lo que hace canastas de conseguirlo es un trabajo muy grande y el tener la oportunidad de entregar esa canasta a esos niños es realmente maravilloso. ¿En qué merenderos están hoy puntualmente? Bueno, yo específicamente estoy en dos merenderos, en Chacarita de los Padres y en 24 de enero el merendero se llama Sueños Compartidos. Esos son los que yo, a donde yo entrego, pero después hay tres merenderos más. Tenemos el merendero Arco Iris, el merendero de Villa Tato y el de Colonia Nicolich, que es donde surge canastas, así que ahí es donde estamos apostando a esos merenderos. ¿Está pensado al igual que en el inicio del proyecto que pueda seguirse extendiendo a otros merenderos de otras zonas del país? Bueno, sí, justamente. La necesidad es mucha y bueno, esas ganas de ayudar y de colaborar que surge en la pandemia, bueno, pedirles que se mantengan, que siempre hay alguien que necesita una mano y bueno, poder llegar a más merenderos, por supuesto que sí. Seguramente esas empresas a las cuales vos dirigiste al principio para conseguir, nos estén viendo o alguien les pueda comunicar. Contame a mí y a los amigos, contanos a nosotros y a los amigos, la realidad de esos merenderos. Es un contexto muy crítico, son niños de padres que están fuera del sistema, que no acceden. Es una realidad muy dura, pero si uno ve con la alegría que lo reciben y con las ganas que tienen de poder compartir, eso hace que todo esfuerzo valga la pena. Entonces, por eso apelar a los que nos estén mirando a que se sumen, a que sigan apostando. Nosotros somos el intermediario entre esa colaboración y que esa canasta llegue, que llegue a ese merendero, que llegue a ese niño. Que el merendero significa mucho más que el lugar donde van solamente a tomar la merienda, porque para ellos es muchísimo. Es un refugio también el merendero, ¿no? Es así, sí. Un lugar, un poder salir de eso que se llamaría casa, ¿no? Que de repente es un espacio muy reducido. Tener un lugar donde compartir un espacio, afuera del frío, que es donde estén más abrigados, donde tengan algo caliente. Poder compartir con los otros y que no estén solamente afuera, metidos adentro de sus casas, ¿no? Con espacios tan reducidos, ¿sabés? Hay muchos que en ese lugar, es como vos decías, ¿no? Ahí es un refugio, ahí hay una familia que quizás no tienen, está la comida que no tienen, está la educación que no reciben porque están fuera del sistema educativo. El compartir con alguien que los esté viendo y que quiera dedicarles el tiempo, ¿no? Poder llevarles algo más que la canasta, que sí, la canasta es muy importante, pero el tiempo que le dedicamos, el tiempo de poder estar con ellos, compartir, jugar, bailar con ellos, crear coreos, porque ellos nos enseñan coreografías y nosotros jugamos y bailamos con ellos. El rato de estar ahí es muy valioso y la canasta nos ayuda a acompañarlos en este momento que es bastante difícil y más para ellos, ¿no? Llegarán a los 19 departamentos. Ojalá, sí, sí, yo creo que sí. El uruguayo es solidario y, bueno, apostamos a la colaboración de todos los que nos están viendo de poder hacer una ronda como hicimos a través de las ollas con los rotarios de llegar a los 19 departamentos, sí, ojalá. Las canastas quedan en los merenderos, ¿no? Las canastas las entregamos en los merenderos, en estos que mencionamos, pero, bueno, sí, canastas está enfocada ahora en este rumbo, en los niños, en los merenderos, que son el futuro del país, como les dije cuando... ¿Ha sido difícil sostener este proyecto a lo largo del tiempo? Porque la pandemia ha golpeado muchísimo al país y cada vez que ustedes redoblaban el esfuerzo y le pedían a la gente la colaboración, recordábamos la hechorizada, que fue impresionante, un montón de movidas, pero era cuando el país cada vez golpeaba más duro la crisis por la pandemia y sostener un proyecto de estos no es fácil. Ha sido difícil, pero hay un gran equipo. ¿Cuántas personas son? Yo creo que hoy activos somos entre 30 y 40, pero llegamos a ser muchísimos más, pero estamos convencidos que el éxito de Canasta fue la colaboración de los miles de uruguayos que pudieron hacer ese ejercicio de ponerse en el lugar del otro y decir ¿Hay alguien que yo puedo ayudar desde mi casa, siendo voluntario? Esa es la clave del éxito de Canasta, sin lugar a dudas. También hacer el ejercicio de pensar, ¿no? Son 250 pesos y acá hay una canasta mía, como ese sentido de pertenencia de, bueno, mi granito de arena va ahí, una canasta de esas que veo en esos camiones gigantes que yo me acuerdo que cargaban y cargaban, es mía y va, en este caso, para los merenderos, pero un montón de niños. Un niño va a recibir esa canasta, un niño va a tener una sonrisa y el alimento, que es lo más importante, es algo tan básico y sin embargo que, bueno, que falta. ¿Cómo surgió Canastas? O sea, el punto de partida. Bueno, el punto de partida fue un matrimonio amigo de Carolina Meglio y Juan Balsa, que inicialmente pensaron, cuando arrancó la pandemia, cómo podemos ayudar y ahí se ponen en contacto con el alcalde de Colonia, Nicolich, y él le dice, mira, estoy necesitando unas canastas para los vecinos de la zona que están quedando sin trabajo, fuera del sistema. Bueno, ellos ahí compran unas canastas y después era tan grande la demanda, empiezan a llamar amigos, vecinos, y ahí se empiezan a formar canastas, que realmente de lo más interesante que tiene Canastas es lo diverso que es de gente de todos lados. De todos lados. De todos lados, de todos los barrios, de todas las profesiones, de lo que se te ocurra, Canastas es eso. ¿Dónde están trabajando actualmente? Y en el armado, además, ¿cuándo van a armar estas 700 canastas? ¿Cómo va a ser la entrega? Bueno, el armado va a ser el sábado, 12 y media, vamos a estar en el campo del Colegio Ivy Thomas, en Horneros, que nos cede el lugar, así que bueno, ahí vamos a estar, y el domingo cargando y entregando los distintos merenderos. ¡Qué lindo! Es una jornada de alegría y realmente muy gratificante. Y ustedes personalmente, ¿cómo se sienten? Yo sé que les da satisfacción hacerlo, pero hay una emoción, debe haber, ¿no? Hay muchas emociones, hay muchos sentimientos encontrados, porque en realidad tú llegás a esos lugares y que llevas las canastas y en realidad hay tanto más por hacer, hay tanto, tanto, tanto por hacer, que en realidad sí, les estás dando mucho y lo que te devuelven, las gracias que te devuelven por llevar una canasta es enorme, pero también te sentís como ese granito de arena, es tan poquitito, es mucho, sí, quizás, pero falta tanto por hacer en estos lugares, tanto por ayudar, tanto poder dedicarles el tiempo y el darles más, porque esta canasta así, 250 pesos, que si tú te pones a pensar, los ingredientes, las cosas que tienen, no lo conseguís, vas al supermercado y tratás de conseguir... No, no haces nada con 250 pesos. No haces nada con 250 pesos. En base de pantalla están apareciendo los teléfonos y cómo pueden colaborar los amigos. Y si hay alguna empresa que nos está escuchando o amigos de una empresa que nos está escuchando, están necesitando hoy la leche en polvo, que es fundamental. Es lo que más nos cuesta. Sí, sí. Es lo que más nos cuesta. Recordemos nuevamente los ingredientes que tiene esta canasta. Tiene cocoa, azúcar, harina, leche en polvo, cereales, maicena y galletitas. Perfecto. Y leche en polvo sería como, bueno, si alguien está viendo, ojalá que se... Y también las empresas que piensen que puede haber algún producto como para un mimo para esos niños, también. Bienvenidos, por supuesto. Sería ideal, no sé, pienso en alfajores, algo rico para llevarles en este día tan especial para que todo el equipo, esta brigada solidaria de Canasta Sui llegue a estos merenderos y que se redoble el esfuerzo de todos los uruguayos, que sigamos colaborando para que en otra oportunidad las tengamos acá en el living y digan, llegamos a los 19 departamentos. Canasta Sui está en todos los merenderos, varios merenderos del país. Sería mucho más de 700 niños, ¿no? Sí, claro. Ese es el objetivo, si pudiéramos llegar a más, sería fantástico porque no es que haya 700, hay muchísimos más. Muchas más. Petru les preguntaba un poco qué ha pasado a nivel personal, ¿no? En tu caso, Sole, ¿cómo lo has vivido? Estás desde el inicio. Sí, y parece que pasaron 10 años. En tiempo, 10 años. Y después, con un sentimiento de gratitud inmenso. ¿Qué aprende uno en estos casos? Uno ya... Que no aprende. Claro. Es tanto lo que uno puede ver y uno piensa cuánto hay por hacer también. Pero sobre todo, el sentimiento de gratitud. ¿Cuánto tenemos además, no? A veces nosotros lo hablamos con los compañeros de levantarnos, desayunar en nuestra casa, tener a nuestra familia, una casa, un baño calentito, ¿verdad? Y uno a veces como que no valora. No, no lo valora. Fueron millonarios, lo decimos. Eso, sí, eso es lo que me dice Trini. Bueno, en parte eso también hace canapas porque nosotros vamos con nuestros hijos, entregamos las canastas con nuestros hijos. Claro. Y eso también hace que se vaya formando una sociedad mejor. Eso creo que a eso también es lo que uno ha puesto. Aprender a empatizar, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les deseamos lo mejor. Gracias enormes. Y voy a decir públicamente, los dejé allá, me trajeron unos regalitos en nombre de Canastas Uy para Oli, hermosos. ¿Qué les voy a mostrar? Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a recordar que Canastas Uy... Sí, voy a pasar a quemarse de servite. Así los traemos ahora. Va a entregar, va a entregar, ya lo decimos. 700 canastas en los merenderos 24 de enero, barrio Chacarita, merendero Arcoiris, ángeles de Esperanza y Villa Tato. En este Día del Niño que se viene, una canasta solidaria y más que especial. Si hay empresas que nos estén viendo y quieren regalarle un mimo a estos niños, a estos merenderos, bienvenidos. Bienvenidos sean. Canastas Uy está más que activo. Las 24 horas, ustedes llamen, llamen y a quienes quieran colaborar también a través de los teléfonos fijos o entran a la página de Canastas Uy y también hay un sistema para ser padrino, madrina de Canastas y estar muy cerca de estos niños. Yo en lo personal les digo gracias. Un gracias enorme. Esas gracias que le deben de estar dando los amigos del otro lado de la pantalla. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Siempre apoyando. Muchas gracias. Bueno, vamos con Vero.